La Iglesia Católica y Cristiana iniciarán un plan piloto para recibir luego de cuatro meses a sus creyentes en el templo y de esta manera retomar la celebración de cultos presenciales. En total, siete templos católicos y cuatro evangélicos abrirán sus puertas este domingo en la capital del Cesar. En el caso de las Iglesias Católicas, inician las Eucaristías presenciales, las parroquias La Inmaculada Concepción, Catedral Exeomo, Nuestra Señora del Carmen, Santísima María del Camino, Inmaculado Corazón de María, ubicada en el barrio Orge Dangón, San José Obrero en Primero de Mayo y la Natividad en el sector El Novalito. Según lo informó el padre Dorian Rocha, párroco de la Iglesia La Inmaculada Concepción, el aforo permitido es de 50 personas máximo, usando el pico y cédula, cuya asistencia será controlada a través de la plataforma www.laiglesiamecuida.com, a la cual pueden ingresar los devotos para participar de la Eucaristía. Es de anotar que esta es una prueba piloto que será por 15 días y el acceso no está permitido para mayores de 65 años, ni menores de 18, ni personas que padezcan afecciones respiratorias.